Nos complace reconocer también hoy el compromiso y el apoyo de Guatemala como Estado miembro por sus contribuciones a la organización y por permitirnos trabajar juntos abordando las prioridades nacionales para lograr el bienestar de su población. Por lo tanto es un honor para mí compartir con ustedes esta celebración de los 76 años de entrada en vigencia de la Carta de las Naciones Unidas. Guatemala es un país comprometido con los propósitos de la Carta, que marcan nuestro actuar, que se reflejan también en nuestra constitución política y hemos trabajado en esa dirección y en la búsqueda de beneficios para nuestro país y para la comunidad internacional. Sin lugar a dudas, 76 años después, somos testigos que estos propósitos, así como los principios rectores han avanzado y continúan siendo la piedra angular para el actuar de nuestros Estados y de toda la comunidad internacional.